Más cerca, muchachos. Toma, junto, eh. Eh, Pablo, saludos a la cámara. Pará, pará, vamos a salir. Saludos a la cámara, loco. Hola, Abel. Buenas. Pablo, Gabi. Enzo. Cocho. Vero. Danilo. Pato. Fernando, Mauro. Gracias. Sí, Tito. Ciro, Abel. Pará, que falta Tito. Simón. Tito, Tito, volvé, volvé. Tito, volvé, entré a la cámara. Ah, sí, claro, fue el último, me dejé a mí. No, no, porque sigo yo. Dale un besito en la cámara, eh. Un besito. Y ahí es el último, loco. Yo el... Sí, igual que cuando, cuando, eh. Claro, sí. Eh, 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 eh. Flash, falas. Pará, la cuchita. Quiero ver. ¿Qué era? No, no, no. ¿Qué era? ¡Ah! ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Rapugía? ¡Ah! ¿Con salís? ¡Ah! ¡Ah! ¡Carren!